Hola, seguimos avanzando en el MOOC Uso Educativo de la Narración Digital y empezamos a entrar ya en materia. En este vídeo vamos a comentar las ideas clave sobre los derechos de autor, ya que como verás es un punto importante que debemos tener claro previamente antes de llevar a cabo la creación de cualquier tipo de contenido online, sean narraciones digitales u otro tipo de creaciones. En un segundo vídeo que te ofreceremos en este mismo apartado de ideas clave nos centraremos en la definición de narración digital y sus principales características. Para empezar, debemos tener claro que Internet no es un territorio sin ley. Todos los contenidos que hay en Internet han sido creados por alguien, pertenecen a alguna persona, su autor. Según cómo utilicemos los contenidos creados por terceros, ya sean textos, fotos o vídeos, podemos, sin darnos cuenta, estar infringiendo la ley de propiedad intelectual. En España, los derechos de autor están regulados por esta ley y se vehiculan mediante licencias de propiedad intelectual con copyright. Estas prohíben que una determinada obra o trabajo pueda reproducirse, adaptarse o distribuirse sin el permiso de su autor. Normalmente, estos derechos están vigentes durante un periodo de tiempo determinado que en España concretamente se establecen 70 años después de la muerte del autor de la obra. Cuando ha transcurrido este tiempo, la obra pasa a ser de dominio público. Por lo tanto, es susceptible a poderse reproducir, adaptar o distribuir, es decir, utilizar por terceros. De todos modos, igual que existen los derechos de autor mediante copyright, también existe lo que se conoce como derechos de autor mediante copylef. ¿Sabes en qué consisten? Se trata de licencias libres, como por ejemplo las licencias Creative Commons. Esas licencias permiten que cada autor pueda indicar qué derechos reserva respecto a su obra y qué otros derechos renuncia para que su obra pueda ser reutilizada por parte de otros creadores. En este tipo de licencias bajo copylef, el autor cede algunos de los derechos de reproducción, adaptación y o distribución, no todos, pero con una condición, que las copias o adaptaciones que la otra persona realice de dicha obra estén basadas también en el mismo esquema de licencia tipo copylef. Los diferentes tipos de esquemas para las licencias Creative Commons se basan en combinar estas cuatro propiedades que veremos ahora. BAY, es decir, reconocimiento obliga a citar al autor. NC, no comercial, los contenidos no pueden utilizarse para un beneficio económico. ND, sin obras derivadas, la obra debe distribuirse sin ningún tipo de alteración o cambio. Y SA, compartir igual o share alike. Las obras derivadas han de distribuirse con el mismo tipo de licencia original, copylef en este caso. Las licencias Creative Commons que más se usan combinando estas cuatro propiedades son seis. BY, solo reconocimiento, BY SA, reconocimiento más compartir igual, BY NC, reconocimiento más no comercial, BY NC, SA, reconocimiento no comercial, compartir igual, BY ND, reconocimiento sin obras derivadas, BY BY NC ND, reconocimiento no comercial sin obras derivadas. Cada una de estas licencias con sus posibles combinaciones y otras referencias importantes te las explicaremos con más detalle en uno de los recursos que encontrarás tras visualizar este vídeo. Es muy importante tener en cuenta bajo qué tipo de licencia, sea copyright o copylef, están las obras que encontramos en Internet, para saber si las podemos utilizar y cómo. Y, por otro lado, también es importante que especifiquemos bajo cuál de esas seis posibles licencias te interesa compartir cada una de tus creaciones, de cara a que pueda ser tenido en cuenta por terceros que quieran reutilizarlas. A continuación, te ofrecemos información complementaria que te será de gran utilidad para conocerlos con más detalle cada licencia Creative Commons y analizar sus posibles combinaciones y compatibilidades existentes entre ellas, lo que te permitirá poder empezar a ponerlas en práctica. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!